Vamos a presentar nuestra pintura Wilfredo Lam. Su arte es influido por las culturas española, china y africana. Cuando pasaba tiempo en París, encontró Pablo Picasso. Picasso tenía gran influencia en el arte de Lam. En el año 1941, Lam fue a Cuba para escapar la ocupación alemana de la Francia. Utilizó las técnicas europeas surrealistas para tratar sus temas de mundo ritual, zoológico y vegetal de las culturas caribeñas. Este es su obra maestra. Se llama La Manigua.